Música Belope's Pet Feeder está exquisitamente diseñado por especialistas en mascotas de Estados Unidos. Con una apariencia simple, de alta gama y moderna, hecho de materiales respetuosos con el medio ambiente, es resistente al desgaste y a las caídas. Además, también tiene las ventajas de una fácil operación, descarga precisa de alimentos, calidad estable y funciones factibles. Puede usar el alimentador Belope's para proporcionar una dieta saludable a su mascota. Música Tolva de 6 litros de gran capacidad. Puede contener aproximadamente 6.6 libras de comida seca. El rotador de alimentos con la forma única de la cuchilla es adecuado para alimentos para gatos o para perros de diferentes formas. Puede garantizar una descarga estable de alimentos y evitar atascos. El contenedor de alimentos está separado del cuerpo para permitir una fácil limpieza. La grabación de voz de 10 segundos está disponible para reproducirse cuando se alimenta. Bobby, es tiempo de comer. El sensor infrarrojo incorporado ayuda a detener la descarga de alimentos cuando hay alimentos en el tazón. Dos fuentes de alimentación. Batería y adaptador de corriente. Este diseño puede prevenir efectivamente la interrupción del suministro de alimentos causada por una falla de energía. Con la función antideslizante de la parte inferior, el comedero no se caerá cuando su mascota colisione. Bobby, es tiempo de comer. Bobby, es tiempo de comer. Bobby, es tiempo de comer. La mascota está comiendo felizmente. El alimentador de mascotas B. López te hace la vida más fácil y te permite sentirte aliviado en el trabajo y los viajes. Por favor, deje que B. López cuide de su mascota. Aquí está la demostración de la operación. Ahora el tiempo en el reloj es 17 horas con 20 minutos. Cómo apagar una comida. Cómo encender una comida. Establecer la hora de la comida. Establecer la cantidad de la comida. Alimentación de grabación por voz. Bobby, es tiempo de comer. Bobby, es tiempo de comer. Bobby, es tiempo de comer. No, no, no. act maybe you should relax maybe you should relapse just kidding whoo in star 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. El sensor infrarrojo incorporado ayuda a detener la descarga de alimentos cuando hay alimentos en el cazón. Dos fuentes de alimentación, batería y adaptador de corriente. Este diseño puede prevenir efectivamente la interrupción del suministro de alimentos causada por una falla de energía. Con la función antideslizante de la parte inferior, el comedero no se caerá cuando su mascota colicione. Bobby, es tiempo de comer. Bobby, es tiempo de comer. Bobby, es tiempo de comer. La mascota está comiendo felizmente. La mascota está comiendo felizmente. Establecer la comida. Establecer la cantidad de la comida. Alimentación de grabación por voz. Bobby, es tiempo de comer. Bobby, es tiempo de comer.